saludos queridos amigos bienvenidos a mi canal de alicia la psíquica hoy es día de historia de terror de una familia de la vida real en la señora marisol baires me escribió contándome lo que le está sucediendo y textualmente me dijo a mi casa ha llegado el terror vamos a ver de qué se trata ese terror por cierto hoy es 26 de octubre del 2022 o sea que ya halloween está por terminar o sea el mes de octubre queridos amigos esta es una historia que realmente le puede suceder a muchas personas de allá afuera de hecho hay historias muy parecidas a esta me platica la señora que ella todas las noches va a su dormitorio se acuesta tranquilamente pero cuando ella ya está casi dormida siente que una sombra oscura se sienta al borde de su cama y siente que hasta el colchón dice que se aplasta para abajo y luego ya siente que se acuesta al lado de ella y ella no se puede mover se queda paralizada ella quisiera gritar pero no le sale la voz quisiera tocarlo y empujarlo y no puede porque porque es una sombra que se está acercando mucho al cuerpo de ella y muy frío dice se siente como una persona fría 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 como si estuviera congelado así que vamos a averiguar que ya tengo las cartas previamente se echadas en la mesa para averiguar de qué se trata esta sombra oscura y fría que se le sube a la cama todas las noches dice no puedo comer en el día porque estoy pensando todo el tiempo en esa sombra negra y oscura y fría que me toca mi cuerpo y que no sé cómo alejarla de mi casa ni de mi cama ok miren mi querida señora marisol baires lo que mis cartas me dicen es lo siguiente usted tiene una persona que la odia con todo su corazón y es una persona que usted sabe muy bien quién es es una señora con la cual usted tuvo ciertos problemas por un hombre este hombre se separó de esta señora se divorció y se casó con usted al cabo de cinco años de ese matrimonio esta persona falleció porque porque esta señora se encargó de matarlo con brujerías y el muerto porque es un muerto el que llega a su cama no es nada más y nada menos que el difunto esposo suyo su energía está dentro de su casa no se ha ido y por eso siente que se le acuesta a un ladito de su de su cuerpo en la cama él necesita ayuda necesita luz para poder irse porque a él lo están usando las fuerzas oscuras para torturar la usted y que también se muera pero usted lo que tiene que hacer es ir a su iglesia y hablar con su sacerdote explicarle lo que está pasando para que le ayude a desalojar ese espíritu para que pueda seguir con su camino porque él también está siendo torturado por esas oscuras legiones de demonios que la señora que usted conoce que por cierto se llama maría cuando usted escuche el nombre de ella va a saber de quién estoy hablando es la ex esposa de su esposo que ya está muerto esta persona lo que quiere es acabar con usted es una venganza que tiene que dice que no va a parar hasta concluir con su vida y así su venganza quedará totalmente terminada eso la va a poner a ella feliz pero usted no lo va a permitir porque va a buscar ayuda espiritual para que le ayuden a su esposo a seguir su camino porque esta señora lo está usando con artimañas de bolia demoníacas o sea que fue a un brujo que le está ayudando a que su marido la esté acosando a usted o sea el espíritu de él para acabar con su vida y si tiene usted toda la razón es una historia espeluznante y el terror está dentro de su casa haga todas las indicaciones que le aconseje y verá que su vida se va a mejorar y él va a poder seguir su camino buscar la luz y quedar usted tranquila y él descansará en paz ahí lo tienen queridos amigos esta es una historia de la vida real que alguien compartió conmigo y yo la comparto con ustedes para que vean lo de lo que es capaz la gente malvada por venganza y como estamos en el mes de octubre que es cuando la brujería está más fuerte esta persona está aprovechando ese tiempo espero que les guste la historia y que por favor la vean y la compartan con otras personas para que vean que la brujería y la maldad existe y la envidia también gracias por ver mi canal de alicia la psíquica y un gran abrazo muchas bendiciones para todos los veo en el próximo vídeo de la historia de terror bye